Ubicados en el sector del carril, en la Escuela María Auxiliadora, hoy por parte del gobierno, pues se ha logrado traer una brigada médica, prácticamente una brigada móvil. Estamos preocupados como gobierno de la República y estuvimos coordinando con los diputados Milton Puerto Seguera, Sergio Figueroa, la administración del hospital Aníbal Murillo y también algunos funcionarios de gobierno como los coordinadores de programas. ¿En qué consiste esto? En poder acercar la salud, al menos en las comunidades con mayor carga poblacional. Hoy es en el carril, creo que el otro domingo corresponde a Tepusteca, Locote y así sucesivamente las comunidades con mayor carga poblacional. Queremos acercarle lo que es una brigada médica. El personal que anda aquí trabajando lo hace en forma voluntaria porque como gobierno le hemos pedido y nosotros agradecemos el gesto del doctor Valladares que coordina a un equipo y que un día domingo, sin tener obligación, pues nos dicen presente para poder estar en una comunidad tan grande como el carril y con tantos problemas de salud que hay aquí. Aquí hay una diversidad de médicos, hay licenciada en enfermería, hay también el medicamento para que ellos puedan llevarlo a sus casas, el tratamiento que de acuerdo a la asistencia médica que tengan pues sea el idóneo para ellos y nos sentimos más contentos de estar acá acercando la salud al pueblo que eso es muy importante para nosotros y en un momento tan especial que vivimos como este que es el de la pandemia y que nos está afectando mucho en este momento. Contento, contento de estar aquí en el carril, en esta brigada del gobierno de la república organizada por la gente del hospital, el doctor Valladares, doña Suria, Diana y estamos sirviéndole a la gente, trayendo a la salud a lo más cercano posible tenemos medicamentos, traemos para que se lleven sus medicinas a su hogar la gente que está atendiendo son médicos, enfermeras, auxiliares que lo hacen de manera voluntaria como lo decía el gobernador nosotros acuerpamos y colaboramos y les apoyamos en estos eventos. El día de hoy las autoridades de salud, el hospital animal Murillo Escobar en nombre del gobierno de la república han llegado a la comunidad del carril donde se ha montado lo que es esta brigada médica con el objetivo de que la población pueda ser atendida acá en su comunidad sabemos que la población tiene algo de temor de estar llegando a los centros de salud de llegar a los hospitales, por eso el gobierno ha tomado a bien hacer estas brigadas fines de semana en las diferentes comunidades agradecer a todo el equipo de guías de familia todo el equipo de personas que montaron esto junto con doña Suria Sandoval junto con Diana, el doctor Valladares, el equipo médico el equipo de enfermeras que están colaborando, cuerpo de bomberos, medios de comunicación Estamos en esta ocasión muy agradecidas con Dios por la oportunidad de estar aquí como autoridades del hospital Aníbal Murillo Escobar proyectándonos en esta gran brigada para la comunidad del carril ya que como decía usted Armando, pues la salud es lo más importante en toda nuestra vida, si no tenemos salud pues no tenemos felicidad, no tenemos trabajo y en fin, pues esto nos viene a beneficiar a toda la comunidad del carril muy agradecida al presidente Juan Orlando agradeciendo también por impulsar estas brigadas con fuerza Honduras también en los triajes distribuidos en cada rincón de nuestro país agradeciendo también a la gestión de los diputados a la gestión del gobernador que para él ha sido muy importante un pilar muy importante en su gestión, verdad la salud del pueblo de Olanchito y del departamento de Lloro Correcto, el gobierno a través de la Secretaría de Educación hoy hace acto de presencia en la comunidad del carril para beneficiar a todas las personas con un equipo médico que hoy está dirigido por el doctor Valladares la coordinadora Diana, guías de familia hoy hemos puesto un granito de arena en esta comunidad por gestión también del diputado Milton Puerto, Juan Carlos Molina y demás personas que tienen que ver para que esta actividad se lleve a cabo Por supuesto, estamos conscientes que hay mucho COVID en Olanchito y en sus zonas aledañas y nosotros tenemos que venir a buscar a esos pacientes a todos estos lados para captarlos tempranamente si el COVID lo captamos tempranamente el paciente se cura ese es nuestro motivo principal y además andamos dando consulta a toda la gente que padezca de alta presión, del azúcar, de todo con un grupo completo de médicos, con dilenciadas de enfermería y le repito, anda nuestro microbiólogo listo para hacer las pruebas rápidas de pacientes sospechosos con COVID y uno agradece, es que como yo padezco de gastritis, pues esto es lo que me recetaron ¿Y qué tal les fue la atención? Pues para mí bien Así es, nos dimos cuenta ahorita y venimos ¿Y qué les parece la idea? Bueno, me parece bien porque uno a veces no tiene cómo comprar un medicamento y excepto ahorita estamos enfermas, entonces logramos venir para que nos den algo Hay que aprovechar que esto es gratuito, el medicamento y todo Así es, sí A ver qué sale ahí A ver si están un par de panadolas, aunque sea Para ver qué nos dan pues, porque pues aquí andamos a ver si les dan unas pastillitas o para la tos, si hombre, por eso es lo que andamos nosotros ahí nomás Sí, llevo medicina para mi niña, pues ya están embarazos y ellos no tienen Tengo que ir mañana al centro de salud y no, pues agradecida, gracias a Dios me la pudieron servir Sí, aquí estamos recibiendo, pues por parte de los médicos que vinieron y dándoles gracias a ellos porque pues se preocupan un poco por nosotros acá No, está bueno, está bueno esto, fíjese Después de Dios, después del Señor, gracias al gobierno y a su cooperación municipal y a todos ustedes Gracias por ver el video